Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí visitando la ciudad de Tenesit. En nuestro canal ya está el video del profesor Carlos Aguay. Por favor suban, disfruten del video que le hicimos con todas las ganas del mundo y es un homenaje de nosotros para usted, profesor, por tanta enseñanza y por tantos consejos que nos dio como estudiante. Gracias por todo, profesor. Y para la próxima semana tenemos a un campeón mundial de karate. Se trata del sensei, de Carlos Peña. Entonces los espero la próxima semana y gracias por el apoyo. Muy buenas tardes a todos los que nos ven y todos los que nos escuchan por nuestras redes sociales. Hoy estamos sumamente contentos porque tenemos a nuestro querido profesor Carlos Aguay. Es el profesor más esperado por todos nosotros ya que ha sido el más influente de los profesores, el más emblemático de los profesores. Y bueno, la mayoría de mis invitados en los podcast han hablado de él, de alguna manera lo mencionan. Entonces sean todos bienvenidos a un capítulo más con el profesor Carlos Aguay. Carlos Aguay, profesor, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Y gracias por su aceptación a nuestro podcast. No, gracias a ti. Estoy muy bien. Y bueno, primero agradecerle a Dios por permitirme que a través de tu ventana pueda comunicarme esa gran cantidad de amigos. Porque yo no digo que son exalumnos o alumnos o colegas, sino amigos. Realmente lo que he tenido yo en el camino, en mi trayectoria, han sido grandes, grandes amigos. Eso es muy importante. Así es. Muy, muy importante. La forma como tú te veas en una relación es muy importante para que las cosas avancen. Así sea como compañero de trabajo o así sea una relación de alumno estudiado. Así es, profesor. Profesor, usted es uno de los profesores más influyentes. No conozco a ninguno de mi promoción. No conozco a nadie que no lo tome como referencia. O que usted le haya aconsejado y que usted le haya impartido alguna clase. ¿Cómo se logra ser un profesor tan influente con sus alumnos? Yo creo que, Alejandro, la razón fundamental es convertirse en el futuro de ese estudiante. Es decir, mostrarles a ellos cuál va a ser la imagen de ellos cuando ellos sean profesionales. Es decir, qué les espera. Cuáles son los niveles de exigencia. Recuerda que cuando uno está en una universidad, no quiere decir que el estudiante no sea una persona responsable. Sino que su visión sobre lo que él está estudiando en ese momento es simplemente un proceso de relación con otros compañeros, la distracción. Pero cuando ya tú entras en una organización, la cuestión es más serio. Es hacerle ver la responsabilidad tan grande que van a tener cuando entren a una organización. Porque ellos van a ser responsables de vida. Entonces, tienen que ser personas muy comprometidas. Tienen que ser personas muy bien preparadas. Entonces, tienen que ser muy buenos planificadores. Una cantidad de cosas. Y como ya yo traía la experiencia, recuerda que ya yo tenía varios años recorridos dentro de algunas organizaciones. Entonces, se lo decía, y se lo decía, y se lo decía. Y claro, es obvio que no fueron palabras muertes. Es decir, llegaron a sus oídos y ellos las aceptaron. Y tanto es así que esos muchachos hoy en día, para mí son excelentes. Son extraordinarios profesionales. Así es. Gracias por toda esa enseñanza que nos dejó el profesor. Y ese legado. Profesor, usted es ingeniero químico. ¿Cómo? Vamos a un poquito a sus inicios, ¿no? ¿Cómo un ingeniero químico llega a ser jefe de seguridad de una empresa más riesgosa? Como es DUSA. Ya que fabrica alcohol. Y trabaja con mucho riesgo de explosión. Ok. Tú sabes que ahora se llama DUSA. En aquella oportunidad donde había trabajado era LUSA. Ah. La escorería de Unidas Sociedades Anónimas. Ok. Era una filial de Sigrun, la transnacional canadiense. Y yo entré como ingeniero de proceso. Trabajaba en el área de destilería. Es una, te digo que es una empresa de unos niveles de riesgo muy altos. Muy, muy altos. Por supuesto que la historia mía es hasta cierto, digamos, hasta cierto nivel de chistoso. Porque es que yo veía, yo estaba en el área de producción de alcoholes, en la destilería. Trabajaba en el área de destilería. Y veía que en el área de seguridad contrataban a los gerentes de higiene y seguridad laboral. Y no duraba un año. Entonces venía y no duraba un año. Hasta que llegó el ingeniero Gilberto Briceño y me ofreció el cargo a mí. Todo el mundo se extrañó. Te lo juro que todo el mundo se extrañó de que yo en aquella oportunidad haya aceptado el cargo. Ya. Pero eso lo pasó desapercibido. Él después de cierto tiempo me preguntó. Me preguntó, Carlos, qué raro que tú aceptaste ese cargo en aquella oportunidad. Jefe de higiene y seguridad laboral. Y le dije, lo que pasa es que yo quería saber por qué los jefes no duraban un año. Él se sorprendió por la respuesta. Interesante. Él se sorprendió por la respuesta. Porque acepté el cargo aún sabiendo que yo también podía durar un año. No fue así. Realmente no fue así. Duré muchos años. Era una empresa de unos niveles de exigencia muy altos. Creo que tú la conoces. Sí. Y logré realmente adquirir un nivel de conciencia tan grande. En lo que era seguridad y higiene. Porque esas son empresas muy responsables en ese sentido. Así es. Y no solamente por el hecho de ser en aquella oportunidad licología hoy en día, DUS, sino todo el consorcio que le engloba, todo lo que está alrededor de esa organización son personas muy comprometidas con lo que es el área de higiene y seguridad laboral. Y es realmente muy satisfactorio trabajar con esos niveles de conciencia. Excelente. Profesor, ¿alguna experiencia que has tenido? Tal vez algún accidente, algún conato de incendio que tú tal vez nos puedes contar algo. Este, bueno, tú sabes que nosotros, en Nicolería Unida, nosotros establecimos que los peores enemigos que puede tener una organización son los outsourcing. Ok. Las personas que tú contratas. Dios santo. Hay que tener un cuidado como tú no tienes una idea. Los contratistas. Exacto. Los contratistas. Tú tienes que tener una gran preocupación con ellos. Si es posible, es preferible dejarle un bombero. Yo digo bombero porque en aquella oportunidad, cuando trabajaba en Luce yo tenía la brigada. Pero aquella era una brigada de bomberos, de bomberos. Eran bomberos profesionales graduados. Entonces, en función del nivel de riesgo, nosotros dejábamos a alguien cuidando a ese contratista. Porque es que realmente eran muy preocupados. Yo recuerdo que en una oportunidad nosotros nos descuidamos y uno de ellos generó un incendio. Un incendio. Lo que pasa es que la brigada es una brigada que está muy bien preparada y respondió inmediatamente y logró extinguirlo. No sé si llamarlo incendio o más bien CONATO. CONATO. CONATO de incendio. Llamó un CONATO de incendio. Y bueno, y experiencias personales fueron maravillosas con la brigada, sobre todo porque recuerda que yo tuve que formarme en la brigada. Porque yo partí de cero, yo partí de cero, yo partí de una persona que trabajaba en el área de ingeniería de proceso a llevar de las riendas de una brigada de bomberos. Entonces, tuve que hacer el curso de bomberos que fue extremadamente fuerte y extenuante, muy fuerte el curso de bomberos. Si crees que el curso de bomberos es algo muy sencillo, también equivocado. Bueno, ¿y qué recuerda, profesor, de los entrenamientos allí, de ese curso? ¿Qué recuerda? No, los entrenamientos eran extenuantes, extenuantes hasta el punto que yo pensé que me iba a rendir. Lo que pasa es que tuve un compañero también de la brigada, que era el jefe de la brigada, que era Leobardo Carmona. Yo no sé si tú lo llegaste a conocer. No, no. Bueno, que era una persona muy proactiva y nos daba mucha energía, sigan, sigan, porque te digo que el curso es un curso teórico práctico. Es decir, en cualquiera de las dos que falla, no ibas a lograr alcanzar el grado de bombero, en ese caso voluntario. Correcto, correcto. Y las experiencias fueron muchas, 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 muchas. La satisfacción que tuvimos de viajar por todo el país en las competencias, donde se hacían competencias con empresas como Procter & Gamble, Colgate Parmolive. Es decir, muchas experiencias excelentes y buenas. Otra cosa que también se tenía en esa organización, que no sé si la tienen otra, eran los incentivos dentro del pago de las nóminas. Ok. Había un incentivo para la brigada en función del objetivo que ellos alcanzaban durante el año. Entonces, yo hacía la evaluación. Si un bombero alcanzaba el 100% del objetivo, alcanzaba el 100% del bono. Si un bombero alcanzaba el 50% del objetivo, alcanzaba el 50% del bono. Pero te estoy diciendo que era un bono significativo, era un bono realmente que tú decías, vale la pena luchar por él. Ya. Profesor, y eso quería decirle porque en nuestra experiencia es difícil conseguir gente que integre la brigada. Buscar personas, por lo general la gente, no, eso es más trabajo para mí, no, eso no es conmigo, no, yo no puedo hacer peso, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál sería usted, usted nos puede decir cuál sería el consejo o, digamos, el TIT para reclutar más gente a la brigada? Es difícil el tema monetario porque algunas empresas no tienen esa capacidad o no tienen esa visión de incentivar de manera monetaria. Pero que aparte de lo monetario, ¿qué otra cosa pudiéramos aplicar para tener más gente en nuestra brigada? Bueno, lo que pasa es que es una cuestión también de compromiso, realmente es un compromiso muy personal. Cuando tú decides meterte en la brigada es porque a ti te gusta, es decir, forzar, la entrada tampoco es bueno. Quizás las cosas que más estimulan son las que ya te comenté anteriormente, una muy buena preparación. ¿Por qué la preparación para una brigada es buena? Bueno, porque eso te puede abrir el campo laboral a ti y hacértelo mucho más amplio. Así es. Inclusive, si ya tú no perteneces a esa organización en otra, si te ven ese certificado, es un valor adicional muy importante. Correcto. Otra cosa también que tú lo puedes incentivar de otras maneras, es decir, si no se puede con el monetario, por ejemplo, el fíjate del USA, era con las competencias, las competencias interbrigadas que les permitía a ellos conocer a miembros de otras organizaciones, conocer a otras personas, relaciones personales. Hay otro incentivo que nosotros aplicábamos, por ejemplo, a ellos se les decía que tenían un viaje para cualquier parte del país y que ellos escogieran para dónde íbamos todos. Fuimos a Mérida, una vez fuimos a Caño Sombrero, todos, te estoy diciendo todos, tres días con todos los gastos pagos y teníamos libertad de hacer lo que quisieron. Es decir, siempre dentro del marco del respeto y la buena convivencia, pero hay muchas maneras de incentivar, es decir, eso de forzar, obligar y también la policía, la policía es buena. Otra cosa que también es importante es hacerle ver a ellos que así ellos no pertenezcan a la brigada en sus manos, está también la responsabilidad, la higiene y la seguridad laboral. Yo sé que es un cliché, pero la seguridad y la higiene es responsabilidad de todo. De todo, así es. No importa el cargo que ocupen, desde el más bajo hasta el más alto, aunque yo siempre he considerado que no hay niveles ni bajos ni altos, sino eso es flat, completamente flat. La responsabilidad es igualita, es igualita. Y yo siempre les decía a ellos, tú tienes que cuidarte, tienes que cuidar a los demás, porque si hay algo que es cierto y que le he notado mucho en muchas organizaciones, es que un seguro puede responder por ti, pero los que realmente van a estar a tu lado van a ser tus familiares, tu esposa y tus hijos. Y si al revés, tu esposo y tus hijos, no el gerente, porque los gerentes y los demás no van a tener tiempo para eso. A lo mejor los llamarán, harán una llamadita. Entonces uno tiene que aprender a cuidarse. Y una de las mejores maneras para mí de cuidarse es conocer. Y una de las mejores maneras de conocer es pertenecer a ese mundo que a lo mejor tú rechazas, que le tiene la seguridad laboral, pertenecer a una brigada. Darle la oportunidad de que más allá de la producción, más allá del mantenimiento y otras cosas que se pueden aprender. Y no negarse, no cerrarse para eso. Excelente mensaje, profesor. Excelente, excelente. Profesor, en su experiencia como encargado jefe de seguridad, ¿cuáles creen ustedes que son los principales, digamos, aspectos de la seguridad y la higiene que hay que atacar en una empresa como la Estilería Unida? ¿Cuáles son, digamos, los elementos claves, digamos, para una empresa de riesgo de producción de inciendos? Y esto va para todos, para todos mis estudiantes y para todos los profesionales. Lo más importante dentro de una organización es que tú tienes que determinar los niveles de vulnerabilidad. Y tú tienes que saber dónde estás, para dónde te encuentras. Es decir, cuáles son los niveles de riesgo que tiene esa organización y en qué nivel está tu protección. Si ese gap es muy amplio, quiere decir que la vulnerabilidad es muy alta. Quiere decir que esa empresa en cualquier momento puede sufrir de manera global un accidente o puede inclusive, no sé, ser invadida, digamos, de esa manera por una enfermedad profesional o por la fuga de algún componente químico. Porque si tú desconoces los niveles de vulnerabilidad de una organización, ¿cómo vas a ver dónde estás parado? ¿Cómo se conoce? Ahora vamos a la segunda fase. ¿Cómo conoces tú el nivel de vulnerabilidad de una empresa y cómo es el nivel de riesgo donde tú estás parado como jefe y como gerente? Haciendo una evaluación de riesgo. Haciendo una evaluación de riesgo. Y aparte de la evaluación de riesgo, hay una cosa que yo considero sumamente importante que entra dentro de la evaluación de riesgo que es muy poco tomada en cuenta, que es el nivel de compromiso de la organización con higiene y seguridad laboral. Porque de nada te sirve estar dándole y dándole y dándole a los niveles de abajo y los niveles de intermedio y la gerencia X. Mire, eso no funciona. Ahí no funciona la higiene y la seguridad laboral. La higiene y la seguridad laboral funciona en una organización donde todos están comprometidos. Yo no creo eso de organizaciones donde los gerentes no están comprometidos o tienen seguridad laboral. ¿Y cómo se puede lograr, digamos, a vender la seguridad a los gerentes, a los que toman decisiones, a los del dinero? Al final, ¿cómo logramos vender seguridad? Tú lo has dicho con el dinero. Tú tienes que demostrarle a ellos cómo los niveles, los niveles de gasto disminuyen cuando tú tienes una buena seguridad. La gente dice, no, es que yo tengo un seguro. No, un trabajo no es el mismo después que regresa, lamentablemente. No es el mismo. Ya psicológicamente es muy afectado. Hay que hacer una readaptación poco a poco. Cuidado si no tienes que enviarlo a médicos, psicólogos. Y eso es perder dinero. Recuerda que en la higiene y seguridad laboral, si tú no la atiendes, tú lo que estás viendo es la punta del aire, de los gastos. Lo poquito que gastan y un presupuesto que a ti te dan. Pero imagínate un incendio. Un incendio que logra destruir una organización. Las pérdidas son altísimas. Yo recuerdo que la licorería Univera en aquella oportunidad tenía los accidentes tenían que estar por encima de los 4 millones de dólares. Imagínate, para poder cobrar algo. Imagínate. Imagínate, entonces, ¿de qué tamaño, de qué dimensión tenía que hacer el accidente o para poder cobrar algo? Entonces, es así. La manera de cómo demostrarlo siempre va a ser económica. Se puede demostrar también con tu eficiencia y tu efectividad como gerente. Es decir, que ellos vean que los programas realmente están progresando. y que la empresa progresa en conjunto. Hay programas. ¿Te acuerdas de la ISO 9000? Claro, claro, por supuesto. La ISO 9000, a pesar de que tocaba de manera, yo nunca lo entendí, de manera muy ínfima, la parte de seguridad la tocaba. Pero trabajé en otra empresa, como Rodia Silice, donde tenían un programa que se conocía como Sincer Plus, que era impresionante. Yo tenía que cubrir 10.000 puntos de higiene y seguridad laboral. 10.000 puntos. Es decir, que si a mí me hacían una auditoría, me hacían una auditoría por 10.000 puntos. Pero como el compromiso es tan grande, es decir, yo no me tenía que preocupar por el desmantelimiento, porque el desmantelimiento sabía que su seguridad, él era responsable de la seguridad, que el del área de producción es responsable del área de seguridad. Entonces, en el momento que el personal de higiene y seguridad laboral se ha visto como auditor y no como policía, ahí funciona bien la higiene y la seguridad laboral. Exactamente. ¿Entiendes lo que te digo? Claro, exacto. Porque, ¿qué pasa? Venga el de seguridad como el que es encargado de todo. No, eso no es verdad. Claro. Y pasa que en una reunión cuentan, mira, el techo de allá en la oficina se va a caer. O sea, pero vienes a una reunión a decir una cosa que es un peligro. Claro, tienes que actuar. Tienes que... Claro. O sea... Claro. Si se cae el techo, ¿a quién le va a caer? Claro. Él como encargado, supongamos que era persona de administración. Tú como encargado de administración, tienes que hacer la diligencia, obviamente, buscar asesoría. Porque tú sabes que hay unos vicios. El techo se va a caer. Mandan la orden. Me mandan la orden de trabajo mantenimiento, la mandan primero a seguridad, que es eso. Eso. Tienen que actuar inmediatamente, porque tú no sabes en qué momento ese nivel de riesgo se te va a convertir en un accidente. Ahora, profesor, y qué interesante es lo que estamos tocando. ¿Cómo llegamos a las personas de administración, a las personas de otros departamentos, a ese nivel de cultura, a ese nivel de compromiso con la seguridad? Eso lo hace la gerencia general. El plano gerencial. Eso lo hacen ellos. Cuando ellos ven que la gerencia general está muy comprometida y cuando la, digamos, la gerencia de género y seguridad laboral llama a una reunión, el gerente es el primero que los tiene ahí a todos y él es el primero que está ahí. Y se nota el compromiso de él con la género y la seguridad. Y así, poco a poco, ellos van a entender. Porque, por ejemplo, el área de sistema es un área de sistema. Es un área muy dura. Claro. Para que la gente de sistema crean que están en riesgo, eso es. Sí. Pero eso hay que hacer un curso. No. Este tipo de personas, cuando están comprometidas los gerentes, poco a poco la organización se va dando cuenta que la cosa es seria de que no es un bochinche. Y más si estás trabajando en empresas químicas. Correcto. Como Rodia Silice, como Licoriería Unida. Cualquier fuga de un gas es sumamente peligroso o cualquier derrame de alcohol que esté por encima del 40% para generar un incendio. Así es. Increíble. ¿Entiendes? Entonces, la gerencia es muy importante. Muy bien. Muy, muy importante. Profesor, hablemos un poquito de la protección atmosférica, lo que se refiere a los pararrayos y los sistemas de puesta a tierra. Esa es una parte de la seguridad que es muy poca explorada en algunas empresas. ¿Usted nos puede explicar un poco de eso y la importancia de ese sistema de protección? Sí, es muy importante. Por ejemplo, el caso, se voy a plantear, bueno, Licoriería Unida también tenía los dos. Yo he trabajado en organizaciones donde se manejan polvo, pero Licoriería Unida de alguna manera también los tenía porque manejaban el maíz. Ok. El maíz y el arroz. Trabajan con los dos, generaban nubes de polvo que son sumamente peligrosas. Es decir, una nube de arroz, una nube de maíz, lo que necesitan es una chispita mínima para que se genere una explosión. Igual lo va por el alcohol. Ok. Es decir, cuando se genera el alcohol en los primeros procesos de producción, ese alcohol sale como al 60%. Luego de la segunda destilación sale al 96%. Imagínate, todo un alcohol con una concentración bastante elevada. Entonces, cualquier trasegado, cualquier movimiento del alcohol de un envase a otro, inclusive de un envase a una gandola, tiene que ser necesariamente la gandola aterrada y tiene que haber para rayos. Ok. Porque cualquier chispita hace que esa nube de alcohol genere una explosión. Cualquier cosa. Igual que una nube de maíz y de polvo. Ok. Yo creo que la gente ignora completamente que él... Y tú lo... Yo no sé si yo llegué a hacer las prácticas con ustedes con la harina. No, no, no la recuerdo. No había ese laboratorio. Bueno, entonces que yo se la hacía a los muchachos. Ok. Yo le encendí en el laboratorio una vela y nos colocábamos harina en la mano y la soplábamos. Yo se impresionaba cuando la harina entraba en contacto con la llama de la vela. La cantidad, la llama tan grande que hacía, hacía una llama enorme y yo decía, profesor, es sumamente peligroso cuando se manejan granos, cuando se manejan sustancias inflamables, necesariamente tienen que ser, tienen que ir para rayos. Yo recuerdo que en Nicolería Unida había la punta Franklin y había en todas partes. Lo que pasa es que en Nicolería Unida también era muy particular. La empresa estaba ubicada en una zona donde yo creo que caían rayos cada ratito. Oh. Te lo juro que ahí las noches se convertían en días de la cantidad de rayos que caían y todo estaba protegido por pararrayos. Todos los edificios estaban protegidos por pararrayos, pero es para eso. ¿Y cómo es el mantenimiento de los pararrayos? ¿Cada cuánto se le hace mantenimiento a los pararrayos? Ah, bueno, eso sí no lo manejaba yo. Eso lo manejaba el área de mantenimiento. Eso sí no estaba encargado y no te lo sé decir con precisión. Ok, ok. Sí sé que lo hacían, sí sé que lo hacían, pero no sé cuál era la periodicidad con la que lo hacían porque se encargaba en aquel momento el ingeniero Rodríguez. Ya. Y ese dato sí no lo maneja. Bueno, eso lo bueno. Hablemos un poquito de Carlos Aguay docente. ¿Cómo transita desde, digamos, desde la práctica en las empresas a la docencia? ¿Y cómo se ha sentido y qué experiencia ha tenido como docente? Bueno, eso también es una historia porque yo recuerdo que yo renuncio a Rodia. Renuncio a Rodia, no recuerdo exactamente el año, pero a lo mejor tú sí te acuerdas. Ya te lo voy a decir porque en ese momento hubo el famoso paro petrolero. ¿2002, por allí? Y a mí me quebró. Me quebró. Es decir, la poquita cuatro bolívares que pude agarrar. Con la liquidación me quebró el paro, pero de una manera de impresión. Pero en esa oportunidad, Henry Falcón era el gobernador del estado Lara y yo era amigo de él. Y le dije, Henry, le escribí, Henry, me quedé sin trabajo y este paro me quebró, le dije, me quebró. No te preocupes, yo te voy a conseguir un cargo y me consiguió un cargo de gerente de relaciones institucionales en Mercabar. Ok. Por supuesto, ya podrás imaginarte cómo me sentía. Sí, porque mucha presión. Y los jefes eran militares. ¿Cómo? Los militares no se puede trabajar. No, sí. Ya yo estaba desesperado, yo estaba desesperado y yo creo que tenía como dos meses y medio. Ya. Creo que dos meses y medio en ese cargo cuando salió el aviso de que había un concurso de oposición en la universidad. Oh. Y yo, y lo primero que yo dije, esto lo gano yo. Estaban saliendo en higiene y seguridad la volumen cursiva, esto lo gano yo. Oh, con determinación. Con determinación. Acuérdate que yo no tenía absolutamente nada de experiencia en docencia. En docencia. y me fui. Me acuerdo que de aquello porque entré que fue Elizabeth Briseño en la primera opción y yo entré en la segunda pero entré. Claro. Este, me fascinó. Es decir, no lo puedo negar. Yo creo que la docencia me fascina. Me gusta mucho enseñar lo que ya tú has aprendido para mí es un valor agregado. Y estuvo también en la brigada de emergencia de la universidad que recuerda a ellos. No, no, no estuve. No estuvo allí. No, yo nunca fui responsable de la brigada. Ah, ok. El profesor Abarca que en paz descanse estuvo al frente de la brigada mucho tiempo. Inclusive estando yo ahí él era quien estaba al frente. Creo que estuvo Elizabeth. Elizabeth, sí. Elizabeth, ¿cómo usted? Sí, pero no. No directamente. No, 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 lo que sí era que dentro de mi unidad de formación la seguridad laboral yo le hacía la práctica bombería a los muchachos, pero no, no tenía, sí dictaba cursos cuando ella me decía que pensé a la brigada dictar un cursito, pero no obtuve involucrado directamente. de acuerdo a su experiencia ¿qué nos puede dar como consejo para para liderizar los comités de seguridad y salud laboral? El técnico de seguridad o la gente, el líder de seguridad tiene que ser, valga la redundancia, un líder con los entes patronales y los trabajadores. Digamos, de acuerdo a su experiencia, ¿cuál es la técnica que debemos aplicar para ser más efectivos y para que trabajen más engranadamente los comités de seguridad y salud ocupacional en las empresas? Bueno, hablando de comité ahorita, ay, un dolor de cabeza, ahorita un dolor de cabeza. Así es. Pero yo te digo, independientemente del cargo que se ocupe dentro de un comité, esos nombramientos a dedo sin compromiso, eso no sirve para nada. lamentablemente yo viví comités que eran impresionantemente malos, eran como una especie de figuras decorativas y te lo digo honestamente, no sirve, no sirve, tener un comité que funcione de esa manera, no sirve y no sé, esa falta de liderazgo, un comité sin liderazgo tampoco sirve, no sé, es donde todo el mundo opina, donde todo el mundo haga, donde todo el mundo haga. Sí, es un desastre. Es un desastre, así no sepan, quieren hablar, quieren decir, no oyen consejos, no, que el gobierno dice esto, que se establecieron a los metros. Así es. Señor, tú tienes que sentarte, lamentablemente, detrás de ese comité, el comité laboral, ahí hay una organización que la representa y hay unos intereses que la representan. Yo creo que no debe haber nadie más interesado que la misma organización que la higiene y la seguridad laboral. Correcto. Favorezca, pero a mí las cosas coercitivas, yo te digo, a mí las cosas del gobierno son las dos manos. Así es. Existen, pero a mí las cosas coercitivas no me gustan. Esas imposiciones sin conocer el contexto de las cosas, ni siquiera conocer la organización, ha llevado a qué? Ha llevado a cierre, a que los sindicatos y los comités tomen las organizaciones sin saber absolutamente nada. Lo que han hecho es quebrarla. Más y táctil. Lo que han hecho es quebrar la organización y hacerla fracasar. ¿Qué podemos hacer, profesor? Ok, un comité, al menos los comités donde yo he trabajado, teníamos muchas responsabilidades, es decir, se utilizaban estrategias muy modernas para evaluaciones de riesgo. Estoy diciendo de evaluaciones de riesgo desde mucho antes de construir algo, desde cero. Ok. Evaluaciones de accidentes con técnicas específicas para evaluar el accidente, si la teníamos porque el objetivo era que el accidente no se repitiera nunca más. Correcto. Es decir, que cuando se hablara algo dentro del comité era algo serio, no era algo que vengan acá, además reunieron para tomar un refresco y comer una galleta y cuando salgan por esa puerta, no, no, no. Era un compromiso, se le hacían seguimiento a las cosas, habían fechas establecidas. No importa a quién, a qué área tú pertenecías, igualito tú eres responsable de seguir lo que se te indicó en ese comité, es la única manera con responsabilidades que afecten directamente a las personas que son responsables de cumplir con aquel punto que se estableció. Pero si no hay ningún compromiso, si tú sales con una minuta de aquella reunión de puntos por hacer y se llega el momento y nada y pasa un mes y nada, entonces ya tú me dirás cómo están funcionando eso, están funcionando sumamente mal. En ese sentido, entonces, estamos de acuerdo con las sanciones a los delegados de prevención que no cumplen con su tarea. Depende del tipo de sanción que me estés hablando. Digo que, por ejemplo, de suspensión o incluso de salida del comité si no cumple con su obligación como delegado. Claro, porque son personas nefastas, no sirven. Es una persona que no cumpla dentro de, digamos, los cánones establecidos dentro de un comité no sirven, es nefasta, tienen que sacarlos, tienen que salir de ahí. Hay que buscar personas que sean comprometidas con la seguridad laboral. La verdad, porque si no, no estás haciendo nada. No estás haciendo nada, Alejandro. Se te van a pasar los días, las semanas, los meses, se te va el año y tú vas a ver que el comité no funciona. Otra cosa que es muy importante, te lo voy a decir. Ahorita que me dices comité, el bendito programa. No. El programa de higiene y seguridad laboral es un flux que se tiene que hacer a la medida. Así es. Ni muy grande, ni muy chiquito. Inventan tantas cosas dentro de ese programa que ni siquiera desde el punto de vista presupuestario el programa puede salir adelante con un elefante blanco tan pesado que ni siquiera lo pueden mover un sentido. Así es. Los programas tienen que ser conscientes, es decir, tienen que ser elaborados por personas que conozcan la organización, no inventar, inventar, inventar procedimientos. ¿Entiendes lo que te digo? Claro, claro, totalmente. Que en ninguno de los casos pueden sacar adelante la ingeniería y la seguridad laboral dentro de la organización. Ah, bien. Profesor, en ese sentido también usted recomendaría que el gerente general formara parte del comité de seguridad y salud ocupacional. No, no es necesario. No es necesario porque el gerente, bueno, también depende de la organización. Lo que pasa es que hay organizaciones donde el gerente general tiene tantas cosas por hacer que también meterlo ahí. Yo creo que invitarlo al comité, sí. De vez en cuando cuando una reunión es importante se puede invitar. Pero que él vaya a todas las reuniones, que esté ahí, no es bueno. Yo creo que no terminan de crecer el comité. Yo creo que si el gerente general él está consciente de cuál es la función de ese comité y hacia dónde debe ir. Si es una persona comprometida. Claro, claro. Igualito, si tampoco lo es, es un cero de izquierda. Lo único es que no lo puedes despedir. Así es, claro, es el dueño. Porque además vamos a estar claros, hay comités que no funcionan también por la agencia, vamos a estar claros y por los dueños. Así es. Por eso digo, depende del tipo de organización. Profesor, en ese sentido también usted recomendaría a los técnicos de seguridad a tomar certificaciones como ISO, como OSHA y como ahorita ISO 45001 para, digamos, para tomar ese plus y herramientas como auditor de seguridad industrial. Yo creo que, acuérdate que las certificaciones, por ejemplo, la ISO 9001 está más relacionada al producto. Ok. Lo que pasa es que cuando un producto de calidad se entiende, se sobreentiende de que todo también detrás de él es calidad. ok. ¿Entiendes lo que te digo? Sí. Se sobreentiende que la higiene, la seguridad, mantenimiento, producción, control de calidad, todo, tiene unos niveles de calidad alto, valga la redundancia, para que ese producto salga de calidad. Pero lo que realmente debe tener calidad para mí es la gente. Así es. La gente. La gente es la que debe ser de calidad. Certificaciones, todas las que vengan. A mí me parece que eso da un valor agregado a una organización impresionante. Fíjate, te iba a comentar una anécdota. Sí. De los niveles de compromiso de higiene y seguridad. Una vez nosotros en Rodia tuvimos un accidente. Ok. Ok. Vino gente. Brasil, Estados Unidos, China, estuvo involucrado el gerente general para averiguar por qué ocurrió ese accidente. Imagínate tú el tamaño de compromiso de la organización que vinieron cinco personas de cinco países diferentes. Imagínate. averiguar por qué ocurrió ese accidente. Entonces dime tú, si ella está comprometida y si la gente ve eso. No, claro. ¿Qué piensan lo demás? Todo el mundo por el carril. Todo el mundo por el carril. Profesor, entonces tú trabajas cómodo, trabajas fácil, te provoca trabajar. Ya tú sabes que si simplemente un procedimiento para que se cumpla, no por capricho. Profesor, también el de seguridad, nosotros estamos en medio del huracán siempre, siempre estamos en todos los problemas metidos porque es seguridad industrial. Ahora, cuando toca, digamos, señalar a alguien, por decir algo, alguien de mantenimiento, alguien que, oye, le has dicho, le has redicho que hay condiciones inseguras que hay que reparar y la seguridad industrial es como que no va conmigo o con él en ese sentido. ¿Cómo le recomienda a usted atacar ese problema, atacar ese individuo y que es muy importante para el sistema de seguridad pero no se acopla a las normas de seguridad o a trabajar integradamente con seguridad industrial? ¿Usted cree que directamente con el gerente general decirle las cosas que están pasando o qué estrategia, digamos, política para solventar ese problema? ¿Sí me explico? Sí, sí, sí te entiendo. Lo que pasa es que también los niveles de conciencia tienen que ser altos. Es decir, a mí nunca me ha gustado buscar culpables porque normalmente las personas actúan en función de la manera como se lleva un proceso. Siempre hay una justificación al menos de que sea un problema de tipo de conducta, de que sean personas de carácter difícil de dominar, que creen que el tipo tiene la razón y esos son problemas particulares que no lo debe manejar directamente el responsable de higiene y seguridad laboral. Para eso existe un gerente. Para eso existe un gerente y ¿qué sería en ese caso? Por ejemplo, si tú estableciste una responsabilidad y no la cumple, tú envías un memo con copia a la gerencia general y eso también depende de cómo sea la relación de higiene y de seguridad y higiene con el gerente porque hay relaciones que son directas pero hay otras que primero tienen que pasar a un jefe. Eso es malísimo. La higiene y la seguridad tienen que reportar directamente a la gerencia. Reportarlo directamente y si hay una reunión donde se estén planteados los puntos y él está presente, cantársela de frente. Ok. Pero no con nombre y apellido, no con nombre y apellido sino el departamento tal, quedó comprometido con esto, esto y esto y esto no se cumplió y nos vemos afectados de esta manera de esta y de esta. Sin decir nombre y apellido porque eso no tiene sentido. Correcto. No vale la pena. No vale la pena, el verdad y es que la gente no es bruta, la gente sabe perfectamente quién es cada quien y cómo trabaja. Así es. Es la mejor manera y que él no sienta que tampoco es que tú eres un enemigo de él. Correcto, correcto porque a veces se llega a esos extremos. Y es peor. Sí. Es peor porque se rompen los lazos. Entonces va a ser peor porque te vas a convertir en un policía. Tú no tienes por qué ser policía sin auditor. Te vas a tener que estar encima de él en todo lo que hace porque vas a pensar que va a hacer las cosas malas. Es tu responsabilidad. Correcto. Si va a hacer las cosas malas es tu responsabilidad. Si tú no estás para velar ahí por todo. Tú te imaginas, tú sabes lo que es que higiene y seguridad laboral tuviera que estar pendiente de control de calidad. Imagínese, no. Mantenimiento, higiene y seguridad laboral tiene que ver con compra. Correcto. Porque en función de la calidad de los repuestos y la materia prima que entre, en función de eso disminuye o aumenta la probabilidad de un riesgo dentro de una organización. Y la calidad eso no es responsabilidad tuya, eso es responsabilidad directa de ellos y eso lo sabe, Gerén. Y suele pasar mucho, profesor, que está importante lo que estamos hablando porque el gerente de compra lo más barato y más si vamos a hablar de guantes, de botas, de equipo de protección, lo más barato y ahí tenemos que nosotros meter la lupa y tener todo el control. Estoy de acuerdo. Profesor, ¿cómo logramos esos conflictos que suelen pasar en las industrias pero a veces se sobrepasan con el chisme, el chisme maravido, el chisme de dañar al otro y me voy al gerente a decirle tal cosa de tal persona pero sin el ánimo de buscar solución sino más bien socavar al otro. ¿Qué opina usted del chisme? No, eso es lo peor que hay. Hay una cosa que yo deteste más que el chisme. Yo también. Gracias. Honestamente, yo no entiendo por qué una persona no lo puede decir directa, franca. Yo como he sido tan franco, a mí si algo me molesta lo digo directamente porque está llevándole un chisme a un gerente. Yo con decirle a esa persona mira, estás haciendo esto así mal, me perjudico de esta manera, ya se lo advertí. Así es. Voy después al gerente y se lo digo, ya no estoy chismeándole porque yo primero fui a él y se lo dije. Entonces se lo digo, lamentablemente contigo no podemos manejar esta situación, voy a tener que ir a hablarlo con el gerente. Ya se lo advertí que voy a ir con el gerente porque así no podemos continuar y que el gerente tome la decisión entonces porque me estás perjudicando en mi trabajo. Tal cual, tal cual. ¿Sí? Qué buen consejo, ser directo. Pero eso para mí es mediocre, eso es ser mediocre. Así es. Quiera meter un chisme es mediocridad y ese es gente con una autoestima muy baja, es decir, realmente son pocos profesionales porque son mediocres. Pero a veces también la gerente se incentiva a eso, a, mira, le pone atención al chisme y actúa según el chisme, eso también es... Sí, 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 pero es que eso no quiere decir que no haya gerente mediocre. Bueno. Profesor, profesor, pasemos al tema Venezuela. Hablemos un poquito cómo ve usted la situación de Venezuela, cómo ve usted el panorama venezolano. Bueno, cada vez es más difícil, es una cuestión innegable. Cada vez la situación es más difícil, es decir, acuérdate que yo estoy en los grupos, en los grupos de WhatsApp de mis colegas y, conchale, yo creo que el gobierno va a tener que hacer algo porque ya mis colegas no pueden ni siquiera sobrevivir con ese sueldo que tienen. Van ganando menos de 20 dólares. Yo recuerdo que yo visité Cuba estando recién llegado a la universidad porque teníamos que hacer unos laboratorios virtuales y formé parte del programa y en Cuba cobraban 20 dólares a los profesores. 20 dólares. Igual que Venezuela. No, igual no. Yo dije, ¿cómo es posible que un profesor universitatario cobre 20? Hoy en día estamos cobrando 15, y que ya está menos. Es preocupante, pero está claro que eso es lo que está establecido por el gobierno, es decir, es una copia fiel y al carbón del gobierno cubano. Entonces, yo creo que a los colegas no les debe extrañar. Es decir, ni tienen por qué estar dándose golpe de pecho ahora con eso. Eso era obvio que íbamos hacia allá. Un control total de todo, es decir, todo centralizado en el gobierno. Ahorita está en una discusión del contrato colectivo. Fíjate tú que Venezuela está dolarizada, es decir que... Sí. Entonces, imagínate qué están haciendo los que no cobran en dólares, cómo sobreviven, estarán haciendo entonces actividades paralelas, adicionales, cursos, no sé, cualquier cosa para tener una entrada, pero es difícil. Es difícil. Yo estando en Venezuela y teniendo la ayuda de mi hija, recibiendo dólares se me hacía difícil. Imagínate aquellos que no tenían un ingreso adicional, es difícil, sumamente difícil. No sé con qué visión, todavía no sé cuál es el proyecto no lo entiende, inclusive es un gobierno izquierdo y todavía no lo entiende. No sé a dónde lo tienes que llevar exactamente, no sé qué es lo que quieren. Y tantos, tantos venezolanos que nos tocó migrar y... Mucho, mucho están por fuera, mucho. Y profesores como usted también que se han ido a nuestra universidad, qué pérdida, ojalá que esto pueda... No, yo no he ido. ¿Usted está en los Estados Unidos? Yo estoy ahorita en los Estados Unidos, pero estoy de visita, pero yo... Ah, ok. Yo todavía doy mis clases online, yo todavía... Me siento muy responsable en eso. Oh, bueno. Gracias a Dios y no se vaya, profesor. Pero obviamente que no por el sueldo, sino porque es que yo me siento comprometido con los muchachos. Oh, qué bueno. Que si no, abandonarlo nunca he estado... He estado de 3.000, ni siquiera lo he pensado. No por eso, porque no se lo veo de manera egoísta, porque creo que sería peor, sería empeorar las cosas en vez de mejorarlas. Si yo lo puedo hacer a distancia, si puedo, lo hago. Yo no veo ningún problema. Pero no por satisfacer o cumplir con un gobierno, no. Ok. Porque a mí me nace y porque a mí esos muchachos me interesan que salgan adelante. se me hace un poquito más difícil porque lamentablemente, por ejemplo, te cuento que ahorita he tenido muchos problemas porque los muchachos no pueden conectarse. El problema es el internet, no tienen computadora. Es un rollo, Alejandro. Tú no tienes ni idea lo que cuesta. Es un problema, pero al menos no me quiero lavar las manos en este sentido. Al menos yo siento que de alguna manera quiero cumplir y imagínate, tengo a los muchachos del cuarto nivel y ya están por grabarse. Oye, pero qué bueno que lo hace por vocación, profesor, la verdad que usted es un... Por vocación más que por el dinero. A mí eso, el dinero ahí, eso no alcanza para nada. Y ellos lo saben. Y con mi colega lo saben. Y usted vale oro. Ojalá que los muchachos también lo puedan apreciar y sacarle mayor provecho. Profesor, y en ese sentido, un mensaje para la juventud. ¿Qué mensaje le daría a esos estudiantes de cuarto nivel, de primer nivel? Y para los que estamos y los que fuimos sus pupilos en un momento, ¿qué mensaje le daría a todos los que estamos fuera del país, trabajando y los que están estudiando en Venezuela? Bueno, el mensaje comenzaría primero por los que están entrando ahorita a la carrera. Analicen bien que realmente la sientan, la lleguen en el corazón y que se comprometan porque es una, tienen que entender que es una carrera que van a poner en sus manos la vida de, de, de otros profesionales. Tienen que ser personas muy hábiles, se necesita que sean personas muy hábiles oralmente, muy hábiles, muy proactivos. Correcto. Que tienen que ser personas que vayan de frente, que no tengan vergüenza, que les guste penetrar en las masas inclusive convencer, tienen que ser, tienen que tratar de entender dónde se están metiendo, es decir, que no van a ir a un área donde van a estar encerrados en un laboratorio y allá tocar una muestra o ir a buscar una máquina y repararla, sino que es un área que va a estar dentro de toda la organización y en todos los niveles. Así es. De esa manera, si ellos se comprometen van a sentir que la carrera es muy bonita y que es una carrera que vale la pena. Para los muchachos que se están graduando ahorita, que miren bien, que no se desesperen, que no se desesperen, que la universidad si da el 7, el 10% es mucho, al resto de los conocimientos se adquieren en el centro de la organización. De hecho, es muy diferente tratar con un muchacho cuando regresa ya que ha pasado por la experiencia laboral a un muchacho que está recién regresado, que tenga paciencia pero que se fijen muy bien dónde van a trabajar. Muy bien. Así es. Y si pueden prepararse, otro consejo, que aprendan inglés, aprendan chino, aprendan ruso. Muy buen dato. Estos políglotas es mejor. Si pueden hacerlo, háganlo porque ustedes no tienen idea de los beneficios que van a tener. Así es. Y a los muchachos que ya están graduados, no tengo ni idea, están tan esparcidos de todo el mundo. Sí. Toda. Cuántos del mundo que yo no tengo ni idea de dónde están. de decirle la mejor suerte del mundo y que sepan que lo que se crea se alcanza. Si tú estás convencido de que eso se puede lograr, se alcanza. Así es. Porque nadie te va a frenar hacia el alcance al logro de ese objetivo. Si lo sueñas, lo consiguen. Es decir, no te fremen. El peor enemigo que uno tiene es su propio cerebro. Así es. Nunca decirse que no. Si uno se dice no, jamás vas a lograr las cosas. Profesor, un honor tenerlo acá y aprovecharlo a conocer de su historia. La verdad que estamos muy honrados de que haya conversado un rato con nosotros y de que siga dando clase. Ojalá lo puedan apreciar esos muchachos que lo tienen como profesor actualmente. Y nada, muy orgulloso de usted, muy orgulloso de toda esa generación que usted formó y que usted nos influyó de alguna manera. Y bueno, y somos lo que somos ahorita mucho por gracias a usted. Gracias por esos consejos y por ser tan gran profesor y un ejemplo para todo. Alejandro, gracias a ti. Si hay alguien que se tiene que sentir orgulloso, soy yo de ti. La verdad es que es impresionante porque tenía bastante tiempo que no conversaba contigo. Y viéndote a ti, estoy viendo a esos 14 muchachos que yo tuve por primera vez en la universidad cuando entré nuevo a la organización y yo sé que son tan o mejores que tú hoy en día y eso me hace a mí sentirme feliz. Sentir que ellos alcanzaron lo que en aquella oportunidad yo les dije que podían lograr para mí es muy satisfactorio. Tu imagen me hace recordar a cada uno de ellos y en este momento me pasan cada uno de ellos porque no los he olvidado. Así es. Siempre he dicho que los recuerdo en la primera marca, la primera sección que tú tienes en una universidad es como el primer hijo. Así es. Mar, gracias y bueno, estamos a la orden cuando tú quieras podemos tener otra conversación. Muchísimas gracias, profesor. Y bueno, a todos nuestros amigos por favor, suscríbanse a nuestro canal, déjenos sus comentarios y nos vemos en el próximo podcast. Saludos. Saludos.